¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan Mario Arturo García, canalista de remesas y migración, y Jorge Ceballos, quien es director residente de programas para el Instituto Republicano Internacional para El Salvador. Ambos bienvenidos a Razón de Estado. El motivo de la invitación de hoy es para hablar de la visita que nos ha hecho Ricardo Zúñiga, el enviado especial de la administración Biden para Centroamérica para abordar la crisis migratoria que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en estos primeros meses del año fiscal y también en estos primeros meses del gobierno de la administración de Joe Biden. Así que ha venido Ricardo Zúñiga desde los años 80. No había un enviado especial para Centroamérica, lo cual nos dice la magnitud de la crisis. Quizás no nos damos cuenta en la región de lo que está pasando y de cómo nos ven desde Estados Unidos. Entonces, para dar la importancia que se merece, empezaría contigo, Jorge, cómo leer esta situación. Obviamente, la migración es lo visible, la crisis que hay en la frontera sur de Estados Unidos, pero la tensión que le está poniendo ahora la administración Biden a Centroamérica es mucho más grande que en el pasado. ¿Por qué, Jorge? ¿Podrías comentarnos? Bueno, tenemos que entender que el tema de migración es sin duda uno de los puntos de agenda más importantes de cualquier administración de los Estados Unidos y que se va a ir abordando con distintos matices. Pero hay que entender que la visita de Ricardo Zúñiga es primero porque Ricardo conoce muy bien la región y entonces sabe cuáles son las debilidades institucionales que hacen más fácil o que promueve más el tema de migración. Y por el otro lado, porque recordemos que es un tema, también hay que reconocerlo, de campaña de Estados Unidos, donde afecta la seguridad nacional y que es algo que va a estar no solo para las elecciones de medio tiempo, que son en dos años, y también las elecciones presidenciales en el 2024. Entonces, el enviar a alguien de ese nivel es porque se necesitan soluciones rápidas, se necesitan soluciones eficientes y sobre todo se necesita una comunicación clara con los gobiernos de la región para que se aborden los temas que genera la migración. Porque al final hay que recordar que la migración es multifactorial y debe ser tratada como tal. En ese sentido, Mario Arturo, digamos, no es nuevo el hecho de que Estados Unidos dirija ayuda a la región, bueno, dirija ayuda a todo el mundo, pero concretamente a la región centroamericana. Desde los años 60 había, digamos, planes para la prosperidad. En los 80 se forma la Comisión Kissinger, la Comisión Reagan, un poco para ponerle atención a la región. Y si nos vamos ya en los últimos, diríamos, 10 años, encontramos el plan de Alianza para la Prosperidad, encontramos el plan, digamos, del CAR, sino de seguridad regional. Es decir, tenemos un montón de proyectos de ayuda, pero parece ser que no han sido suficientes. Y un poco el perfil de Ricardo Zúñiga es interesante porque él hace un estudio para el Wilson Center, de alguna forma, identificando los fallos de esa ayuda. Es decir, ¿por qué no ha sido suficiente? ¿Qué ha faltado en la ayuda, Mario Arturo, para que sea tangible, para que Estados Unidos diga, bueno, estamos llevando proyectos, planes para la región que funcionen? Porque parece que lo que hemos tenido hasta hoy no es que no haya tenido logros en lo individual, pero parece que no resuelve el problema de fondo. Y yo le agregaría también el hecho de que Juan Sebastián González, nunca habíamos tenido un asesor presidencial que fuera tan cercano a Centroamérica y en nuestro caso tan cercano a Guatemala, ¿verdad? Juan Sebastián González conoce muy bien las dinámicas guatemaltecas, políticas, económicas y culturales. Y entonces yo creo que el nombramiento del caño Zúñiga obedece precisamente a ese conocimiento tan vasto de la política centroamericana del triángulo norte. ¿Por qué ha fallado? Muchos motivos, ¿verdad? Principalmente te digo que yo creo que el motivo por el cual ha fallado es porque no hemos sido capaces de construir un modelo de desarrollo en los últimos 20 años, ¿verdad? Al no construir un modelo de desarrollo y seguir con la cultura extractiva de nuestras naciones, lo que se ha provocado es que cada día las oportunidades y el acceso a una vida digna de los guatemaltecos y en siglos centroamericanos ha ido a la baja, ha ido a la merma, ¿verdad? Entonces cuando cualquier ciudadano guatemalteco, voy a hablar de los guatemaltecos, comparan las maneras y el acceso a una vida digna que tuviera en sus territorios de origen comparado con lo que tienen en los Estados Unidos, la diferencia es abismal, ¿verdad? ¿Y por qué no hemos podido construir un plan de desarrollo? Porque hemos tenido gobierno tras gobierno nefastos en la región y no hemos podido construir esa institucionalidad que nos provoque cambiar la dinámica y avanzar y desarrollar, tener crecimiento económico y un acceso a seguridad, justicia, educación y etcétera, ¿verdad? Claro, que son básicamente los pilares, ¿verdad? De los planes que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Siempre prosperidad, gobernanza, seguridad. Ahora, Jorge, lo cierto es que está bien, yo creo que el diagnóstico de Estados Unidos es correcto y seguro coincidirás con el diagnóstico, ¿no? La mala gobernanza, la falta de Estado de Derecho, como lo ponía Ricardo Zúñiga, es la causa. Quizás el problema es que no son cosas que se arreglen en el cortísimo plazo, ¿no, Jorge? Es decir, cuesta un poco pensar que el Estado de Derecho va a mejorar en calidad en un año o en dos años, ¿no? Que es probablemente un poco el plazo de resultados de una administración como la que viene acá. ¿Qué, en todo caso, Jorge, qué, digamos, qué pasos, ¿verdad? De corto plazo ves que puedan darse en la región, hablando un poco más del Triángulo Norte en general, aunque es una expresión que obviamente obvia las diferencias que pueda haber entre los países, pero más o menos en el cortísimo plazo, ¿qué medidas son las que interesan a Estados Unidos para ver resultados tangibles? Todos se resumen en algo que acabas de mencionar, que es la buena gobernanza. Y qué es la buena gobernanza es que las instituciones públicas trabajen de manera transparente, trabajen de manera eficiente y, sobre todo, responden a las necesidades de los ciudadanos. Pero el gran problema que tenemos acá, y tú también lo has marcado, en que no se puede decir que los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica son iguales. Sin embargo, sí tienen características muy similares que se pueden abordar de esa forma. A alguien que estimo y le tengo mucho respeto, Jorge Benavides, ayer sacaba un tuit diciendo con algunos datos, algunas áreas que por qué la gente migra. Por ejemplo, el tema de inversión estatal o urbanización, perdón, el tema de extorsiones, el tema de educación, creo que por ahí iba. Entonces, realmente la base es la gobernanza. Si existen gobiernos que con los recursos que tienen pueden hacer eficientemente su trabajo, no va a haber un cambio en los cuatro años de un gobierno local o de un gobierno nacional, no va a haber un cambio inclusive en dos periodos de gobierno. Pero si se pueden empezar a dar pasos en esa línea, se van a lograr las cosas. El gran problema, y aquí Mario lo mencionaba, es que gobierno tras gobierno de los países, mientras han recibido la cooperación, no solo de Estados Unidos, sino de cualquier otra parte del mundo, pero especialmente Estados Unidos, se han visto resultados a niveles muy focalizados en comunidades donde se ha hecho la intervención, pero desde la ayuda de la cooperación, no desde el cambio de la administración pública, que ese es el gran problema. Mario, Arturo, estamos viendo que hay un drama social, ¿no? O sea, ETA y IOTA dejaron definitivamente una huella muy grande. Si le sumamos a eso la pandemia, digamos, la devastación económica en ciertas regiones del país es demasiado grande como para pensar que en el corto plazo la migración se vaya a detener. En la reunión, tanto Ricardo Zúñiga decía, bueno, estamos viendo algunos mecanismos para que puedan migrar legalmente los habitantes del Triángulo Norte y el presidente Yamatei había solicitado el famoso TPS, ¿no? ¿Cómo en todo caso se puede visualizar, Mario, en tu concepto que de alguna forma se brinde algún beneficio a esta región? Sobre todo considerando lo que pasa en Honduras, es decir, con las acusaciones tan graves que hay contra el hermano del presidente y el propio presidente. ¿Alguna esperanza, Mario, de que de verdad haya un TPS o alguna medida parecida que nos beneficie? Yo solo quisiera retomar algo de lo que dijo Jorge, que creo que son planes paralelos, ¿verdad? Deben de abordar los temas inmediatos, que es la crisis en la frontera sur y también se debe abordar el desarrollo de los países, porque de lo contrario vamos a tener, digamos, en Guatemala hace 20 años había no más de 800 mil guatemaltecos en los Estados Unidos. Hoy en 2021 hay cerca de 4 millones, ¿verdad? Y cada año se emigra o realiza el éxodo a los Estados Unidos un 1% de la población. Entonces yo creo que hay que abordar el tema desde dos perspectivas. Uno desde el lado de inmediatez y otro desde el lado de un futuro para que en 20 años no sean 12 millones de guatemaltecos y el 40% de la población esté en Estados Unidos, ¿verdad? La inmediatez, yo creo que de inmediato no me atrevería a decir que nos van a dar el TPS a los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque eso provoca la narrativa precisamente que se está provocando ahorita, que es una que al aligerarse las condiciones migratorias de los guatemaltecos, la narrativa que se crea es, no sé si perverso es el nombre, pero digamos que se crea una narrativa de que migrar está siendo fácil o que hay oportunidades. Y eso lo que provoca es que en lugar de irse 500, 600 guatemaltecos diarios que se están yendo en la actualidad, se vayan 1.000, 1.200 si saben que van a poder acceder a un TPS. Entonces yo no creo que de inmediato la respuesta vaya a ser un TPS favorable. Lo que sí creo y coincido con Ricardo Zúñiga que decía ayer y lo han dicho muchos analistas es que la migración regular, es decir, controlada desde Guatemala debería de crecer en números exponenciales, porque ahorita yo creo que no pasa de 5.000 plazas al año las que las que se pueden colocar en las empresas cuando la demanda es de 200.000, ¿verdad? Entonces por ahí va el tema, ¿verdad, Edgar? Claro. Ahora, Jorge, digamos en ese sentido otro aspecto que tú lo mencionaste en tu primera intervención. Naturalmente dentro del problema de la migración hay también un área que tiene que ver con la seguridad. Hablemos concretamente del narcotráfico. Las noticias en Honduras no son alentadoras. Las acusaciones contra el presidente de Honduras directamente en Estados Unidos han pensado la situación. De hecho, no visitará Honduras Ricardo Zúñiga. Entiendo que sí visitará El Salvador. Es decir, ¿cuál va a ser la presión o por dónde vamos a sentir la presión de Estados Unidos en materia de seguridad? Vimos algunas fotografías de Ricardo Zúñiga con algunos fiscales y jueces de Guatemala. ¿Por dónde ves tú que esa presión vaya a canalizarse? En este momento creo que todavía es un poco prematuro decir cuáles van a ser las áreas de acción. Porque el objetivo de la visita de Ricardo Zúñiga es, como decimos en buen chapín, tantear el ambiente, ver cómo está la situación. Y recordemos que ya hay quien va a dirigir el tema de Centroamérica y el tema de migración, que es la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, ella como exfiscal de California, como exsenadora y pues ahora vicepresidente, conoce muy bien las distintas etapas. El gran problema aquí es que todos lo estamos viendo desde Estados Unidos para acá. Y deberíamos de hacer la pregunta desde nuestros países hacia allá. Y ahí involucra el tema del sector privado, como el sector privado también tienen que entender de que no es, no es algo de soberanía, no es algo de imposición, sino es algo que a largo plazo tenemos que verlo porque si no nosotros como sector privado vamos a salir afectados. No solo el hecho de que la gente se vaya, sino que el tema de seguridad, que va más allá del narcotráfico, que vuelve, ya se están viendo temas de secuestros nuevamente, ya estamos viendo el tema del incremento de extorsiones. Entonces, el punto es que debemos de cambiar la narrativa de ese mensaje de soberanía y de independencia a aceptar que hay algunas partes que tenemos que hacerlas, nos guste o no, porque si no, no van a haber los cambios que a largo plazo nos van a beneficiar a todos los sectores. Ese punto, Mario, es muy importante porque obviamente hay algunas voces desde, digamos, se aprovecha ese discurso desde algunas de las, digamos, expresiones del crimen organizado en la política para legitimar la inacción, decir, no hacemos nada porque somos soberanos. En todo caso, Mario Arturo, desde adentro, ¿cuál debería ser la agenda que proponga el gobierno de Guatemala se quiere ser proactivo? A mí se me ocurre reforma al sector justicia, ¿verdad? Y agilizar el nombramiento de cortes que tiene ahí año y medio parado. ¿Qué otros temas deberíamos en todo caso impulsar desde nosotros para mostrar esa buena voluntad de cooperar con nuestro principal aliado, que es Estados Unidos? Fíjate, Edgar, que yo lo veo complicado porque en Guatemala específicamente la migración pasa por un tema económico. Yo pienso que actualmente pasa por un tema económico, mucho menos por un tema de seguridad nacional que fue a principios de los 80, cuando sí por el conflicto armado interno se dio la migración. El tema ahorita de Guatemala es económico. Entonces el sector, el gobierno debería estar proponiendo planes de desarrollo que pudieran tener intervenciones económicas de los Estados Unidos. ¿Qué te digo yo? Financiamiento de carreteras, financiamiento de aduanas, financiamiento de puertos, aeropuertos, el mismo proceso de urbanización incipiente que tenemos, que pudiera ser aprovechado con la proliferación y estructuración de las ciudades intermedias de la mano de un fortalecimiento institucional por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo que si no hay un fortalecimiento del Estado de Derecho y de la gobernanza, lo otro no puede llegar a realizarse. Pero eso es lo que debería estar proponiendo Guatemala. Lo que pasa es que yo me atrevo a decirte que no tiene ni idea de cómo abordar el tema migratorio. A pesar de que nuestras leyes son muy versátiles, el Código Migratorio y la Autoridad Nacional Migratoria están planteadas en sendas leyes que ya llevan cinco o seis años de vigencia, que de hecho el IRI apoyó al Código Migratorio en su momento, no se ha implementado. Es decir, está en un vacío legal y de hecho con Amigua y la Autoridad Nacional Migratoria no tienen cabeza. Han pasado años sin estar estructurados. Entonces, si tú me dices qué debería proponer el gobierno, yo te digo esos temas económicos. Lo que no estoy seguro es si tenga la capacidad de articular las ideas para proponer algo, ¿verdad? Y como siempre va a pasar más a expensas de lo que nos sugieran los Estados Unidos. Ya me queda solo un minuto, Jorge, pero siempre surge el tema de la integración centroamericana, que podría ser en todo caso también un impulso de mercado regional y de crecimiento económico. Así en pocas palabras, ¿cómo es el estatus de la integración? ¿Tiene alguna capacidad y voluntad política o es un tema que está un poco gris? En este momento, más que gris, lo veo totalmente oscuro porque no existen las condiciones, desde mi punto de vista, de las políticas, del desarrollo político que se está viviendo en cada país para ponerlo como prioridad. Debería ser una prioridad porque ya es necesario evaluar si el CA4 está funcionando correctamente bajo las condiciones que estamos viviendo. Entonces, tenemos muchos frentes, pero necesitamos liderazgos más razonables, liderazgos más estratégicos y sobre todo liderazgos que reconozcan que hay mucha debilidad de parte de nosotros y que ningún país nos va a venir a resolver los problemas. Pero obviamente sí va a haber la insistencia porque es un problema para ellos el que nosotros tengamos debilidad institucional. Entonces, más que nada es un llamado a los liderazgos de todos los sectores a que tengamos que hacer el cambio necesario y oportuno. De acuerdo con las palabras de ustedes, muchas gracias Jorge y Mario Arturo por su interés de participación. Es momento aquí de poner fin al debate en razón de Estado. También muchas gracias a la audiencia por su atención.